A estas células se les llama genéricamente glóbulos blancos o leucocitos. Leucos, blanco, citos, células. Los leucocitos viajan a lo largo y ancho de la anatomía corporal. No dejan ni un rincón de nuestro organismo sin vigilar. Existen órganos, como el cerebro, donde los leucocitos tienen el paso restringido. Es por esto que este órgano se ha agenciado su propia policía que opera dentro de los límites impuestos por el cráneo. Los leucocitos no solo viajan constantemente por la circulación sanguínea, sino que también tienen lugares donde se asientan. Estos lugares son una especie de acuartelamientos. Anatómicamente, estos cuarteles inmunitarios están constituidos por los llamados órganos linfoides. Hay órganos linfoides que fabrican leucocitos y otros que se encargan de dar pensión a estas células una vez se han formado. Dentro de los órganos linfoides que se encargan de producir leucocitos, tenemos fundamentalmente dos órganos. El timo y la médula ósea. Timo El timo, no el de la estampita, es un órgano donde se van a formar un tipo muy específico de leucocitos llamados linfocitos T, T de timo. Este órgano se sitúa un poco más arriba del corazón. Si eres una persona adulta, no te empeñes en buscártelo. Lo más probable es que ya no lo tengas o que a lo sumo te quede un pequeño montón de grasa de aquello que fue un órgano florido. Y es que cuando nacemos lo hacemos con un timo bien grande. Sin embargo, conforme van pasando los años, este órgano va haciéndose más pequeño, hasta casi desaparecer cuando llegamos a la adolescencia. Dentro de los linfocitos T, producidos por el timo, recuerde que son un tipo de leucocitos, hay unos que se dedican a organizar las batallas frente a las amenazas. Son el alto mando del sistema inmunitario. A otros lo que les encanta es asesinar, matar, aniquilar células infectadas y cancerosas. Otros, sin embargo, se han atribuido la función de controladores de la respuesta inmunitaria, es decir, de parar la batalla cuando el enemigo ha sido vencido, para que la respuesta defensiva no se salga de madre. A los coroneles se les llama linfocitos T colaboradores. A los asesinos, linfocitos T citotóxicos. Y a los controladores, linfocitos T reguladores. Ahí es nada. Médula ósea La médula ósea es la reina del sistema inmunitario. Se encarga de producir un montón de leucocitos diversos. La médula ósea fabrica glóbulos rojos, plaquetas y también innumerables células defensivas. Entre estas, se encuentran los llamados genéricamente fagocitos. Células cuya función primordial es fagocitar, comer, devorar, zampar o engullir desde microbios invasores a basura celular, procedente de la muerte de otras células. Dentro de estos fagocitos están los famosos neutrófilos, glotones responsables de formar esa sustancia amarillenta, maloliente y espesa llamada pus, que podemos reconocer en una herida infectada. También tenemos a los macrófagos, que no sólo actúan engullendo a cualquier enemigo, sino que también son capaces de chivatear la presencia de dicho enemigo al resto de células del sistema inmunitario. Hay también fagocitos especializados en hacer frente a parásitos, como los pseosinófilos. Son células que en su interior albergan numerosos saquitos rellenos de sustancias que pueden llegar a ser verdaderamente letales para los gusanos que nos infestan. Y digo infestan, no infectan, porque en el caso de gusanos, pulgas, garrapatas, moscas y mosquitos, es así como se dice y escribe. Otros tipos de leucocitos que también contienen bolsitas de este tipo y que están producidas en la médula ósea son los vasófilos y los mastocitos, que actúan igualmente y en conjunto con los pseosinófilos en la destrucción de parásitos. Pero no sólo de fagocitos vive el hombre. La médula ósea también se encarga de producir dos tipos de linfocitos muy importantes para la defensa de nuestro cuerpo. Los linfocitos B y los linfocitos o células NK. La función principal de los linfocitos B es fabricar un tipo de armamento superefectivo frente a todo tipo de microbios peligrosos. Los anticuerpos. A los anticuerpos también se les llaman inmunoglobulinas, IGS. Dentro de estos anticuerpos o IGS existen cinco tipos distintos, igual que existen cuchillos, espadas, pistolas, metralletas y escopetas. IgG.